... Comienza en Hoy Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online, en su página web de la radio emisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Ya es martes 2 de diciembre del 2014. A contar este instante ya está la 1 y media de la tarde, 45 minutos para revisar juntos los resúmenes deportivos nacional e internacional. Ese seguimiento que hacemos a los clubes, a los equipos patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Hoy estaremos también con el triatleta paraolímpico patrocinado por la OID, Tony Franco, nuestra sección de rumba a las paraolimpiadas de Río de Janeiro 2016, resúmenes nacional e internacional del deporte. Y como siempre, comenzamos nuestro programa, como todos los días de la semana, con la sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Sección del deporte adaptado del día martes 2 de diciembre del 2014. Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido tenemos una gran suerte porque, bueno, la verdad es que yo creo que la plantilla es bastante homogénea. Todo el mundo suma, todas las jugadoras son importantes dentro del grupo y, bueno, venimos haciéndolo de la primera jornada, ¿no? El intentar que todas participen, el intentar que todas sumen y realmente hacer un buen grupo de cara al futuro. Santi, ¿qué nos podrías comentar de vuestro próximo rival del último partido por esta Copa de Cantabria? La verdad es que el último rival contra el que jugamos es el otro equipo que tenemos que milita dentro del club, el otro equipo senior. Ya que, como te dije la otra vez, tenemos dos equipos senior dentro del club y, bueno, es un partido en principio cómodo, ¿no? Ya te digo que es entre dos equipos del propio club, un equipo que está hecho con unos objetivos más competitivos como es el OIC-Pereda, que busca una fase de ascenso, busca un ascenso de categoría y, bueno, y otro equipo dentro del club que lo que busca es una competición más a nivel regional, un equipo más de formación que de competición y, bueno, que siempre, además, esas jugadoras que militan en este otro equipo, en un momento dado podrían jugar con el OIC-Pereda y echarnos una mano en caso de que tuviésemos la mala suerte de poder tener lesiones o algún contratiempo de última hora. En pocas palabras, Santi, ¿es un partido para disfrutar? Sí, es un partido, bueno, son todas amigas, son todas conocidas, entrenan muchos días, comparten pistas en el entrenamiento, o sea, que es un partido, bueno, o igual donde menos prime el tema competitivo y prima más otro tipo de cosas, ¿no? Santi, tú lo dices, finalizáis la competición ahora este fin de semana con este último partido de la Copa Cantabria, donde las chicas de este equipo senior del OIC-Pereda Balonmano ya son campeonas. Posterior a ello, nos comentabas tú la semana pasada y también vuestro presidente, Tinín Pastor, que vais a preparar lo que dice relación con la competición a contar del mes de enero. Vais a tener, me imagino, un receso breve producto de las fiestas, pero me imagino que ya tendrás el calendario de entrenos precisamente para llegar en buenas condiciones en el mes de enero. Sí, bueno, ahora, como te digo, queda una jornada de competición, acabaremos esa competición y me imagino que se produzca un parón ahí, decidir un poco las fechas navideñas, hasta que se ponga en marcha la categoría interprovincial, que más o menos yo calculo que será a finales de enero empezará la competición, más o menos, y bueno, eso nos va a suponer realizar prácticamente otra pretemporada en estas fechas, porque al final nos iremos casi a un mes, un mes y poco de parón competitivo y prácticamente te supone, pues bueno, como te digo, volver a acumular muchos minutos de trabajo, volver a acumular mucho volumen, dejar a llegar a esta otra competición en plenas condiciones y afrontarla hasta el mes de mayo, más o menos. Santi, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar una vez más en los micrófonos desde Deportes al Días, de UIT Radio Nacional, la radio emisora de la UIT, Organización Impulsora de Discapacitados, en su señal internet, página web, señal online, yo te quería preguntar por tu opinión al respecto del momento que vive el balonmano español, llámese selecciones, llámese formativo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que el balonmano, el mayor problema que ha tenido en los últimos años es el tema económico, ¿no? Como nos ha pasado un poco a todos los deportes, digamos, un poco más minoritarios que el fútbol, ¿no? Esto es cierto que, pues, al tener una serie de consecuencias, por ejemplo, ya que estamos hablando de balonmano femenino en nuestro caso, pues bueno, decirte que 16 jugadores que militan en la selección española, me parece, creo recordar ahora, que 11 juegan fuera de nuestras fronteras, ¿no? Juegan en equipos europeos fuera de España, ¿no? Pues bueno, esta es una de las consecuencias, por ejemplo, que ha sufrido la Liga Nacional, lógicamente, que ha bajado de nivel respecto a este tema que te comento, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que se está trabajando bien, las selecciones consiguen resultados tanto masculino como femenino, e incluso en categorías más jóvenes, junior, promesas y tal, también estamos siempre ahí, ¿no? Luchando por medallas. Lo que quiere decir es que, bueno, a nivel nacional el trabajo que se realiza con la base es bueno y, bueno, ahí están los resultados. Santi, recién hablabas tú de deportes minoritarios que lamentablemente no tienen toda esa consecuencia de los medios de comunicación, ¿no?, del tema mediático y eso juega en contra de una disciplina deportiva tan bonita como es el balonmano, entre otras. A propósito, tú como entrenador, como formador, ¿cuál es tu opinión? Bueno, y nos interesa saber también la opinión de todos los deportes, de todos los representantes de la actividad deportiva, como es el caso de Santi Abascal, entrenador de Leudé Pereda Balonmano, de esta situación que se produjo en Madrid el pasado fin de semana con el fallecimiento, la muerte de un aficionado del deportivo La Coruña. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Santi? Bueno, pues es lamentable, ¿no? La verdad es que es lamentable que sucedan estos hechos relacionados con el deporte. Yo creo que habría que erradicar un poquito todo este tipo de violencia que existe en torno a ciertos deportes, en este caso el fútbol, que es un poco a veces el referente en estos malos ejemplos. Y bueno, yo creo que es un tema cultural, ¿no? Es un tema que debe enseñarse desde pequeño a los niños y bueno, lo que sí es cierto es que quizás en otros deportes no ocurra este tipo de cosas ni este tipo de... no sé muy bien cómo decirte, ¿no? Aparte de la violencia, un poco el comportamiento en sí de los niños cuando practican el deporte. Yo creo que es un tema cultural, es un tema que desde pequeños hay que inculcarlo, el respeto en este caso también al tema de árbitros y a todo este tipo de cosas. Y bueno, yo sí que te puedo decir que quizás en este sentido sí que habría que diferenciar un poco el fútbol del resto de deportes.